Música Bienvenidos al bloque AMM Artes Marciales Mixtas Una vez más con el preparador físico Jorge Porfilio Cubiló Vamos a continuar con los circuitos de entrenamiento para atletas de artes marciales mixtas Hoy con qué vamos a seguir Bueno, hoy la idea es trabajar todo lo que es entrenamiento explosivo Y cómo podemos levantar y trabajar con grandes pesos a altas velocidades Lo que nos va a dar una potencia enorme y nos va a reclutar de muchas unidades motoras Que son las encargadas, la funcionalidad es concentraciones rápidas en distintas frecuencias Es algo tremendamente importante Vamos a comenzar, a mí me toca la peor parte Germán está haciendo toda una etapa ahora más coordinativa del ejercicio Juega un papel fundamental sus receptores Porque es altamente coordinativo poder coordinar en velocidad Un ejercicio que parece fácil pero que no es tan fácil Acá la saltabilidad juega un papel ya importante Tengamos en cuenta que grandes atletas cubanos Boxeadores, atletismo, basquetbolistas, béisbolistas Tenían en común que era una tremenda capacidad de salto El estímulo del sistema nervioso Que tiene una implicancia muy fuerte en todas las capacidades atléticas Se desarrolló a través de estos ejercicios Bueno Germán está haciendo unos arranques de potencia Los arranques y las cargadas de potencia Son ejercicios derivados del levantamiento olímpico de pesas Bueno ahora vamos a ver una cargada de potencia Que es un ejercicio muy similar Varía el agarre que es mucho más cerrado Y donde levanto un poquitito la barra Y la descargo flexionando el codo hacia adentro En un agarre con una angulación de 90 grados Bueno ahora vamos a ver el arranque a un solo brazo Arranque de potencia en un solo brazo Todos estos ejercicios deben realizarse con un peso ideal Es decir, lo ideal es el máximo peso Haciendo que el ejercicio salga bello Que salga técnico Cuando hay un temblequeo es porque hay una falla en las unidades motoras Entonces tenemos que lograr que el peso sea ideal para que el trabajo sea fructífero Terminamos el circuito Finalizó el bloque de hoy Hicimos el corral de los tres bloques anteriores ¿Algo para decirnos? Espero que hayan entendido ¿Cómo entreno un atleta de M.A.? Y el porqué de lo que fuimos haciendo Que es lo que queremos que se entienda El porqué de que trabajamos de determinada manera Bajo determinada rigurosidad Con determinadas pautas Y que bueno, que entrenen de esa manera Porque hoy por hoy para ser efectivos En los deportes que fundamentalmente En un deporte tan difícil como es este Hay que entrenar en serio Y con fundamentos basados en estudios científicos reales El deporte de más alto rendimiento deportivo que hay Si quieren saber más de las artes marciales mixtas Escúchenos en nuestro programa de radio www.amm-medioargentina.com O síganos por los datos que figuran abajo en pantalla Hasta el próximo bloque